Bueno, empecemos directamente. Lo más indispensable va a ser una grabadora láser. En este caso vamos a usar la ACMER P1 10W. Nuestra placa virgen de cobre. Y nuestra máscara de componentes. En este caso voy a usar esta pintura curable por V que viene de China de la marca Mechanic. Y para que quede más clásico, obviamente he elegido el color verde. Vamos a grabar esta placa de aquí para un proyecto futuro. Primero debemos obtener los archivos Gerber de nuestra PCB. En este caso los obtendré de Keycard. Ahora que los tenemos, debemos usar un software para crear nuestro G-Code para enviar a la máquina láser. Usaremos Flatcam. Cargaremos los archivos en Flatcam y luego los acomodamos. ¡Gracias! 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 Bien, ahora que están acomodaditos, vamos a empezar la configuración. Pero primero, un aviso. Es necesario experimentar con tu láser para determinar estos parámetros. Aquí están mis parámetros. Si tienes una grabadora láser con especificaciones similares, podrás usar estos sin problema alguno. Bien, primero debemos crear el primer archivo, que va a ser el del contorno. En la página de la láser con un ratito de chocos. Voy a usar la película. Bien, lo primero debemos crear el primer archivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo primero debemos crear el primer archivo en la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ahora que lo creamos debemos crear el segundo, que es la capa de cobre. Gracias por ver el video. Una vez creados los dos, les cambiamos el nombre y los exportamos. Los archivos SVG de la máscara de componentes y la serigrafía. Ambas tienen que estar invertidas en nuestro caso. ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de empezar a grabar. Primero lo debemos limpiar como todo proceso común y corriente de grabado. Usaré estos videos viejos. Les presento mi máquina de la suerte. En el siguiente tutorial les enseñaré como grabar una grilla para tu propia grabadora al hacer. Grabaremos el archivo del contorno. Ahora grabamos el archivo de la capa de cobre. Este es el producto final. Lo limpiaremos con un poco de agua. Bien, ahora lo vamos a meter en el baño de ácido. ¡Gracias! 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 Este es el producto final después de quitar la pintura. Empecemos con la máscara de componentes. Lo limpiamos de vuelta y aplicamos la pintura. Con un film de preferiblemente serofán sobre ella y tratamos de distribuirlo correctamente. Yo tengo una mala técnica así que tú probablemente puedas tener un acabado más profesional. Bien, ahora lo vamos a curar con una luz ultravioleta que tengamos por ahí. Yo usaré este detector de billetes falsos. Puedes usar el sol. Lo dejamos un buen rato. En este caso, lo dejé alrededor de 25 minutos. Aunque creo que es demasiado. Este es el producto final después de limpiar el exceso de pintura. Lo tuve que pasar una segunda capa porque no lo distribuí bien. Ahora solo queda la serografía y eliminar la pintura de los contactos. Vamos a eliminar la pintura de los contactos que mandaron. Va a ser muy fa... ¡Oh no! ¡Ah! ¡Será un tío!